La información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. En de un solo renta car, sabemos lo importante que es para nuestros clientes, la palabra moverse, moverse a nuestras preciosas playas, moverse a nuestros hermosos pueblos, moverse a nuestras lindas ciudades. Muévete de un solo con nuestros vehículos de años recientes, vehículos tipo sedán, camionetas, minivan y microbuses. Todos nuestros vehículos incluyen seguro y lo mejor de todo, libre de kilometraje para gozar de tu país como se debe. No buscamos cantidad, sino la calidad y el servicio personalizado que ofrecemos a nuestros clientes. De un solo renta car, llámanos o escríbenos al WhatsApp 7 4 23 4 7 24. Muévete con De un solo renta car. Como están estimados amigos, es un gusto poderles acompañar en esta transmisión ya prácticamente de este día viernes 25 de noviembre. Bueno, estamos acá llevándoles todo lo más completo y lo más reciente de la información ocurrida en nuestro país. El Salvador, un fuerte abrazo para los que se van a estar conectando, para los que ya están conectados con nosotros y para los que posteriormente van a estar viendo este video. Sabemos que nos apoyan, sabemos que nos dejan su like, que comparten y que se suscriben, que es muy, muy, muy importante para esta plataforma. Bueno, voy a actualizarlos primero en algunos temas bastante variados y es que vamos a empezar con esta noticia. Las explosiones en el volcán Chaparrastique continúan y de hecho me llama bastante la atención que ahora se han formado. Esto no lo habíamos visto otro día, sino que hasta el día de hoy el Ministerio de Medio Ambiente ha publicado un video que llama bastante la atención. O por lo menos a mí me llama la atención y es que se observa, como ustedes pueden ver, a las orillas del volcán o en los alrededores del volcán, más... Nosotros aquí en El Salvador le decimos fumarolas, así le decimos comúnmente a estas zonas donde también surge vapor, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Bueno, se observan, no sé si es mi percepción, pero se observan algunas fumarolas alrededor del volcán. Voy a bajar por acá un poco más la pantalla para que ustedes puedan observar de lo que les estoy hablando. Me parece bastante curioso. Esto no había sucedido en el volcán Chaparrastique. Por lo menos en esta semana no habíamos visto esto con bastante intensidad. No quiero decir que quizás no estaban antes. Lo que sucede es que quizás no estaban con la intensidad que están hoy. Y eso causa bastante preocupación. No sé, a mí personalmente me llama la atención eso, a ver qué es lo que dicen las autoridades. De hecho, el Observatorio del Ministerio del Medio Ambiente dice que se registran explosiones a través del cráter central del volcán de San Miguel. La última explosión se observó a las 8.38 con expulsión de gases y cenizas, dice el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país. Este volcán sigue bajo la lupa. Este volcán sigue bajo la lupa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Quiere primeramente Dios que no vaya a suceder pues nada lamentable que vaya a meter en problemas a nuestro país, El Salvador. Creo que todos queremos que nuestro país esté bien, que no vayamos a tener ninguna situación terrible. Hay que orar mucho por eso y hay que pedirle a Dios que nos ayude en ese sentido. Bueno, amigos, vamos a más información, más noticias a través de esta plataforma. Saludos a todos los que me están viendo desde Los Ángeles, saludos a todos los que me ven desde Texas, también saludos a los que están conectados conmigo desde San Francisco. Muchísimos salvadoreños también radicando por allá en San Francisco. Un fuerte abrazo. Gracias por estarse informando con la plataforma de Diunzolo. Siempre estamos por ahí pendientes de todas las noticias. Y como estábamos hablando de noticias nacionales, le cuento también lo siguiente. Y es que el tema del régimen de excepción en nuestro país continúa. Y déjeme comentarles sobre esto. La fase de extracción va a permitir capturar a pandilleros que siguen escondidos en nuestro país, El Salvador. Lamentablemente, los pandilleros se han escondido en las grandes ciudades. Algunos, algunos, porque recordemos que el gobierno ya lleva 58 mil. Va en camino hacia las 60 mil capturas. Bueno, luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciara la quinta fase del plan control territorial, territorial denominada extracción, varios diputados, ministros e incluso la población salvadoreña aseguró que con esta nueva etapa, El Salvador va a estar libre de pandillas. El presidente Nayib Bukele explicó que con esta fase se pretende extraer a estos sujetos criminales que aún continúan en la clandestinidad, delinquiendo en colonias y barrios del país. Y para ello se le establecerán cercos de seguridad, como se implementó hace algunos meses en Comasagua. No serán en municipios pequeños, sino en municipios grandes, detalló el presidente de la República, Nayib Bukele, también. Bien, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, fue uno de los primeros ministros en reaccionar tras el anuncio del presidente Nayib Bukele, y explicó que mientras se ejecutan las primeras cuatro fases del plan control territorial, ellos estuvieron preparando la quinta fase, que es a la que vamos, en la que todo el peso de la ley y en la que las diferentes instituciones, como la Policía Nacional Civil, como los soldados de nuestro país, el ejército de nuestro país, van a salir a las calles nuevamente a realizar una limpia, así como ustedes lo escuchan. En las ciudades más grandes se van a establecer los cercos no sanitarios, porque estábamos acostumbrados durante la pandemia a escuchar la palabra cerco sanitario, no. Acá van a ser cercos de seguridad en los cuales la única intención del gobierno es terminar con el problema este de las pandillas en nuestro país. Ojalá que el presidente Nayib Bukele logre, logre esto, y que lo logre con todas las creces y con todo lo que es posible, y que todos estos pandilleros que le han hecho daño a nuestro país, que han llevado luto a las familias salvadoreñas, que han llevado destrucción, a nuestro pueblo, pues caigan, 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 caigan de una vez por todas. Esos sujetos han hundido este país literalmente, y qué bueno que el presidente de la República, Nayib Bukele, pues ha dicho, ya esto se terminó y vamos en contra de todas esas estructuras delincuenciales. Ojalá que no vaya a detener en ningún momento el presidente el gran accionar que ellos están haciendo como gobierno, porque si algo debemos de aceptar y si algo debemos de recalcar también, es el gran accionar que están haciendo las instituciones de seguridad de nuestro país. Obviamente esto comandado por el presidente de la República. Sin esto, sin esto, no sería posible. Sin esto no sería posible, estimados amigos. Bueno, a través de las redes sociales también le cuento, hay varias personas en redes sociales que están pidiendo a nivel internacional, están pidiendo que ojalá existieran Bukeles en sus países, ojalá existieran verdaderos presidentes del pueblo. Tal es el caso de un conductor de un programa precisamente de República Dominicana, que prácticamente arremetió en contra de su presidente y expone a Nayib Bukele como un gran ejemplo, oigan bien, como un gran ejemplo de lo que se debe de hacer en un país. Bueno, este conductor de la televisión, pues, perdió el control, llamémoslo así, perdió el control y empezó a decirle, señor presidente, al presidente de ellos, ¿por qué usted no imita? ¿por qué usted no hace lo que hace Nayib Bukele? Entonces, imagínense qué increíble, qué increíble hasta dónde está llegando realmente, pues, el tema del buen trabajo que está haciendo el presidente de la República. Escuchemos un poco de esa queja que tuvo este presentador de República Dominicana y que prácticamente encara a su presidente y enfurecido agarra y toma el ejemplo del presidente Nayib Bukele. Escuchen ustedes, vamos a escuchar un poquito, ojalá que esto no tenga temas de derechos de autor, escuchen. 90% de su mayor de edad, no se necesita dinero, se necesita una maldita voluntad. Niña por niña, en la paternidad de la Antigracia, usted cómo se llama, María, el papá, quién es, Casablanca, Casablanca, un viejo de cuarenta y pico de años, preso Casablanca y presentado en la televisión. No se necesita un maldito dinero, se necesita voluntad. ¡Ah! 100.000 presos llevo a Bukele, ¿cuánto lleva a Binader? 52.000 millones de dólares. Claro, no se lo vamos a echar todo a Binader, a Binader lleva casi el 50%, en dos años. Una cárcel, puso Bukele, que la pueden buscar, búcamela por favor, búcamela por favor, en internet. La cárcel que hizo Bukele, dos meses, una cárcel de 50.000 personas presas. La mara salatrucha, en dos meses, no se necesitó dinero, porque el San Jorge pobre se necesita voluntad. ¡Maldita sea! ¡Y préstamo, y préstamo, y préstamo, y préstamo! Y aquí nadie sabe leer. Con todo ese dinero, los profesores, míralo ahí. ¡Maldita sea! Con todo ese dinero, se mandan a los profesores en el alfabeto, a hacer una maestría. ¡Hoy! A Binader tiene dos años, esos maestros tuvieran una maestría. Y los alumnos se le pueden dar clase perfecta. La policía, sacarla, que no sea bachiller. Y los que sean bachiller, tienen que estudiarme una carrera profesional. Mírala ahí. Y eso viejo, y eso está terminado, la cárcel, en dos meses, duraron. Eso fue la construcción. De 50 mil. Mara servatrucha, ladrones, asesinos, sicarios, veladores, todo, preso. Míralo ahí. No se necesita dinero, se necesita voluntad. Y Bukele entró en la misma situación de pandemia. Pero con una diferencia. Que ellos no pueden pedir préstamo porque el Salvador es pobre. Señores, ahí escuchan ustedes. Ustedes escuchan ahí lo que dice este presentador de República Dominicana que explotó. Explotó en contra de su presidente. ¿Y saben qué? Es que tienen razón. Es que tienen razón. Todo el trabajo que ha hecho el presidente Nayib Bukele debería de convertirse. Así lo vamos a decir. En un manual para otros presidentes de América Latina. Lo que sucede, lo que sucede, y es aquí la gran diferencia y donde me permito explicarle a nuestros amigos y hermanos que nos ven fuera del territorio nacional. Lo que sucede es que acá se llevó no solo una guerra en contra de la corrupción, sino que se eligió el modelo del presidente Nayib Bukele para continuar todo el trabajo que hay que hacer en nuestro país, El Salvador. Ojo con esto. Y lo que sucede también es que en muchos otros países no hay una guerra en contra de la corrupción porque resulta que los que son corruptos son los que llegan al poder. Entonces, como llegan al poder, ¿cómo quieren que se autodestruyan a ellos mismos? ¡Imposible! ¡Imposible! Ellos siempre se van a defender porque son corruptos. Y los corruptos siempre se defienden entre ellos. Entonces, acá vino el presidente Nayib Bukele. Primero lo puso el pueblo salvadoreño. Se decidió limpiar el país. El pueblo salvadoreño respaldó al presidente Nayib Bukele para limpiar el país. Puso nuevos diputados en la Asamblea Legislativa para que no tuviera que negociar con la corrupción. No, esas son las grandes, grandes, grandes diferencias. Esas son las grandes diferencias. Acá no se negocia con la corrupción. El presidente Nayib Bukele acá tiene todo el poder porque el pueblo salvadoreño se lo dio. Se lo dio, se lo entregó. Porque sabemos que está haciendo un buen trabajo. Claro, la guerra en contra de los corruptos debe de ser algo que debe de prevalecer siempre. Pero América Latina no está preparado para ello porque tiene mucho miedo. Y hay que cambiar toda la aritmética política de América Latina. El Salvador ya lo hizo. Vamos a ver cuántos más se atreven. Vamos a ver cuántos más se atreven. Pero que no digan de atreverse de copiar el modelo de Bukele solo por el tema de votos. Porque eso es otra cosa. Muchos han dicho, nosotros queremos copiar el modelo de Bukele pero solo para conseguir votos en sus propios países. Bajo un sombrero y una bandera ajena. Tienen que demostrar que de verdad quieren cambiar. Tienen que demostrar, todos esos que quieren imitar a Bukele, tienen que demostrar que de verdad van a trabajar por el pueblo. Y que lo demuestren cuando no son presidentes. Todo eso lo hizo Bukele. Entonces hay una gran brecha, una gran brecha sobre este tema. Ojalá primeramente Dios que América Latina encuentre presidentes de verdad del pueblo. Y de verdad que sean fuertes en contra de sus problemas nacionales que cada país tiene. Porque no vamos a hablar que el problema del Salvador es el mismo problema de otro país de América Latina. Cada país tiene su propio problema. Y cada presidente debe de afrontar sus problemas directos. Pero mientras sean corruptos, mientras tengan vínculos con la corrupción, mientras sirvan a los corruptos, no hay nada que hacer. Tienen que cambiar toda la aritmética política de América Latina. Díganme ustedes qué opinan, por favor, en la parte de los comentarios abajo de este video. Nosotros siempre estamos por ahí siguiendo todos esos mensajes que ustedes también nos envían. Y esa participación que ustedes tienen con nosotros también. Bueno, vamos a más información, estimados amigos. Le cuento, bueno, la mujer que abandonó a su bebé quedó prácticamente en libertad y va a recibir atención psicológica. El día de ayer la Fiscalía General de la República informó sobre la audiencia en el caso de una señora que fue capturada precisamente por una cámara de vigilancia abandonando a su bebé recién nacido en el barrio San Jacinto, esto en San Salvador. Ese día se llevó a cabo la audiencia o este, bueno, los fiscales dijeron este día se llevó a cabo la audiencia en el caso de Katherine Alvarenga, quien deberá cumplir con reglas de conducta. También va a recibir el seguimiento y la orientación y atención psicológica, según lo que detalló la Fiscalía General de la República. La institución informó que el Estado pondrá en primer lugar los intereses del bebé abandonado a quien en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se le garantizará bienestar. Además, esta señora deberá recibir orientación y atención psicológica, pero según lo que se estaba comentando, esta señora va a salir libre de este caso de abandono. Ojo con esto, para mí, para mí en este caso, donde es un menor de edad, donde es un menor de edad, y voy a decirlo con mucho respeto también, pero ustedes saben que por eso esta plataforma se llama de un solo y que decimos las cosas de un solo, el Tata también se debería de ir preso. Primero por el responsable, primero por el responsable, porque sea cuáles sean las situaciones sentimentales que tengan entre la pareja o los desacuerdos, señores, los menores de edad no tienen absolutamente nada que ver en esos problemas mentales que tienen. De verdad se lo digo, tanto el papá como la mamá deberían de responder ante la justicia, y el Tata también se debería de ir preso por irresponsable y por haber abandonado, por haber abandonado también a su hijo, porque también el padre ejerció abandono. Lo que sucede es que no hay una ley, no hay una ley que, o sea, no se debería de obligar legalmente a las personas a su responsabilidad, pero muchos padres abandonan a sus hijos y hacen esta acción una y otra vez, o muchos hombres abandonan a sus hijos. Padres no les podemos llamar porque padre es aquel que acompaña, padre es aquel que enseña, que instruye, padre es aquel que está allí a la par en los momentos difíciles también. Esos son los padres. Bueno, entonces también, a mi juicio, y esto lo digo como un comentario personal, está muy bien que la Policía Nacional Civil haya capturado a esta señora o a esta señorita, y que la procesen, y ojalá, ojalá que le den su castigo, pero también que vengan, que identifiquen al padre de ese niño o de esa niña, y que le den de igual manera un proceso legal. ¿Por qué? Porque no, un bebé no se hace de una persona. Eso solo ocurrió una vez, una vez en la Biblia. Pero de ahí en adelante, estimados amigos, eso no ha ocurrido. Entonces, para mí, las autoridades deben de procesar tanto a la madre, que sí tiene gran responsabilidad, claro que sí, no vamos a decir que no, pero también al padre de ese menor debería de ser procesado, y de igual manera que lo zampen a la cárcel, y que les enseñen, que les enseñen ahí, porque es demasiada irresponsabilidad. Y hemos visto generaciones, de generaciones, de generaciones, creciendo en miseria, creciendo sin una figura paterna, creciendo sin el lado y el apoyo de un hombre, de un padre. Y algunas mujeres dirán, sí, es cierto, pero es que los hombres abandonan. Y es terrible esta situación. Debe de inculcarse, para mí también, desde niños, se le debe de inculcar los valores, los valores, pues a nuestros niños, para que cuando crezcan sean hombres de bien. Eso es lo que hay que buscar con nuestras generaciones, para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo. Ahora, lo que le vaya a suceder legalmente a esta señora, pues tendrá que ser lo que le vaya a suceder. Ahí la ley debe de ser pareja, también tanto para hombres como para mujeres. Que le suceda lo que le tenga que suceder legalmente. Pero de igual manera que los procesen a los dos. Que esto sea parejo. Ahí me cuenta, por favor, qué opina en la parte de los comentarios abajo de este video. También saludos a todos los que están por ahí conectados con nosotros a través del chat. Gracias a los que están dejando sus buenos mensajes siempre. Y nos están, pues, haciendo participar en esta plataforma también. Muchas bendiciones, les envío un abrazo gigante lleno de pupusas. Bueno, vamos a más información a esta hora. Más noticias a través de esta plataforma. Pausa y regresamos. De un solo renta car. En De un solo renta car sabemos lo importante que es para nuestros clientes. La palabra moverse. Moverse a nuestras preciosas playas. Moverse a nuestros hermosos pueblos. Moverse a nuestras lindas ciudades. Muévete de un solo con nuestros vehículos de años recientes. Vehículos tipo sedán, camionetas, minivan y microbuses. Todos nuestros vehículos incluyen seguro y lo mejor de todo, libre de kilometraje para gozar de tu país como se debe. No buscamos cantidad, sino la calidad y el servicio personalizado que ofrecemos a nuestros clientes. De un solo renta car. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7 4 23 4 7 24. Muévete con De un solo renta car. Bueno, ya lo saben ustedes, estimados amigos. Si vienen a El Salvador en los próximos días, para diciembre tenemos fechas disponibles de nuestros vehículos. En De un solo renta car. El número más 503-7423-4724. Más 503-7423-4724. Ese es el número de De un solo renta car. Si usted quiere llamarnos y ser parte de nuestros clientes, bueno, estamos para servirles también nuestro servicio en De un solo renta car. Es un servicio personalizado. Un servicio personalizado y un servicio diseñado para todos ustedes también. Así que, si usted quiere ser parte de nuestros clientes, el número más 503-7423-4724. Tenemos fechas disponibles de algunos vehículos para el mes de diciembre. Todavía estamos a tiempo. No se me vaya a dormir en los laureles. Ya he tenido el caso de algunas personas que nosotros les decimos, mire, nos solicitan información. Con mucho gusto se la damos. Y al mismo tiempo les decimos, le aconsejamos que pueda hacer su reserva. Porque para las próximas fechas viene un incremento de personas que vienen a El Salvador, obviamente. Nos dice, ok, lo haré después. Muchas gracias. Después, el día que ya vienen en el viaje, me contactan y me dicen, necesito el vehículo. Le digo, hace 15 días yo le dije que usted podía reservarlo. Ahora ya no lo tengo disponible. Porque obviamente nosotros trabajamos en base a las reservas y en base a la programación de las fechas de los vehículos y de los clientes que sí quieren los servicios. Pero hay personas que quizás están muy desorganizadas en su viaje y a última hora quieren tomar el vehículo cuando ya nosotros les hemos explicado 15 días, 20 días antes, que tienen que hacer una reserva para poder, pues, obviamente rentar los vehículos. Porque nosotros trabajamos en base a programación de fechas y la idea de nosotros es servir a los clientes bien. Por eso es que lo hacemos de esa manera. Obviamente, si nosotros tenemos algún vehículo disponible, los podemos ayudar. Pero es muy difícil, estimados amigos. Entonces, nosotros siempre le decimos a nuestros clientes si va a reservar o, mejor dicho, si va a cotizar. Y usted de verdad está pensando en hacer su viaje. Le aconsejamos que no se demore mucho porque el tema turístico en nuestro país ha crecido muchísimo también. Ha crecido muchísimo y también, aparte de todo ello, vienen muchísimas personas acá del país. Entonces, pues, no se duerman. Eso se lo digo como consejo, sea en de un solo renta car o sea en otro renta car, no se duerman. No se duerman. Pensando de que van a tener el vehículo por ahí y no han dado nada, no ha habido reserva de nada. No, señores. Las cosas no son así, sino que hay una programación. Por lo menos en de un solo renta car trabajamos con una programación. Y por eso le decimos, puede usted solicitar información. Y si a usted le parece la información que nosotros le hemos dado, de una sola vez usted reserva y ya quedan sus fechas programadas. Así que, bueno, vamos a más información, más noticias a esta hora. Me permito explicar ese tema. Discúlpeme usted que me tome el tiempito por ahí para hablar sobre esto también. Solo renta car. En de un solo renta car. Sabemos lo importante que es para nuestro país. Le cuento lo siguiente, estimados amigos. Y es que realizan una entrega de kits, bueno, a los productores de municipios de Mianguera, Arambala y Morazán. El Ministerio de Agricultura realizó una entrega de 14 kits a los productores de los municipios de Mianguera, Arambala y Morazán. Esto con la finalidad de producir hortalizas e incrementar la capacidad productiva de nuestro país. A los productores se les entregó un sistema de riego por goteo que está valorado solo este riego por goteo en 1,800 dólares. Además, con esas acciones, el gobierno de El Salvador garantiza la seguridad alimentaria de las familias. Por otra parte, cada kit cuenta con herramientas como una bomba de mochila, semillas de chile dulce, pepino. Bueno, también aparte de los materiales se les entregó alambre, malla, bandejas para plantines de 200 cavidades, cubetas plásticas, jabas grandes, fórmulas, fungicidas, materiales y otros elementos que pueden necesitar. Nuestros productores también se les entregó todo ello. Estimados amigos, y pues prácticamente las autoridades están intentando de que haya el tema de la seguridad alimentaria en nuestro país, El Salvador. Bueno, parte de la información, estimados amigos. Le cuento también, ya empezaron las fechas del Black Fraude en nuestro país, El Salvador. Sí, el Black Fraude, porque en El Salvador no existen tales ofertas. Es todo una mentira. Ahora, le cuento que la Defensoría del Consumidor ha sancionado a la zapatería MD en nuestro país, que es una zapatería muy grande, por publicidad engañosa en los precios del Black Friday. En un operativo sorpresa, la Defensoría del Consumidor inspeccionó la zapatería MD y reportó hallazgos de una publicidad engañosa relacionada con un descuento del 50%. Ojo con esto, descuento del 50%, cosa que no existía. O sea, todo, todo, todo era una mentira. No existía el 50% de descuento. Esto, según lo que dijeron las autoridades, y como ustedes pueden ver, las autoridades andan ahora sí trabajando en favor de los salvadoreños. Todo se trataba de una mentira. Estimados amigos, pueden ver ustedes también, dice la noticia, al establecimiento se le activó el procedimiento sancionatorio. Este día, las ofertas del Black Friday, la Defensoría 910, desarrolló operativos de inspección en los comercios de muebles, electrodomésticos, aparatos electrónicos, ropa y calzado. Como ustedes pueden ver allí en pantalla. Observen, estimados amigos, pues las autoridades, revisando todos los precios de los productos. Por eso le digo, empezó el Black Fraude. Porque literalmente, literalmente, no son rebajas las que hay en nuestro país. Todo es una mentira. Y muchas personas caen en la publicidad engañosa. Muchas personas caen en la publicidad engañosa creyendo de que de verdad están comprando cosas a mejor precio y prácticamente es una estafa, es una falsedad. Qué bueno que la Defensoría del Consumidor de nuestro país ha estado revisando los diferentes productos también a nivel nacional y que no se han dormido en los laureles. La Defensoría también está trabajando en favor del pueblo salvadoreño. Bueno, ahí está, estimados amigos. Acá en El Salvador le decimos el Black Fraude. Porque de verdad, de verdad que todo es pura mentira con el tema de los precios de los productos. Bueno, vamos a más información, más noticias a través de esta plataforma de D1Solo. Si, potones, si a ustedes les gusta cómo les estamos brindando la información, las noticias, yo creo que acá en D1Solo hacemos un buen trabajo de comunicación. Yo no vengo a contarle chistes, no vengo a contarle chambres, no vengo a brindar la información mentirosa, sino que venimos a informarles de verdad a todos ustedes. Yo quisiera pedirles que si usted cree que todo eso tiene valor, que para nosotros es un esfuerzo, porque les soy muy sincero, para nosotros hacer videos que dejan más vistas, es muy fácil. Yo puedo venir y decirles acá, se cayó la niña Tanchito. Y vienen y ingresan miles, miles de personas por ver el video de la niña Tanchito cayéndose. Es muy fácil generar vistas, pero es muy difícil poder dejar algo productivo y poderles dejar algo a ustedes. Muy difícil. Nosotros en nuestro caso en D1Solo elegimos dejarles algo productivo a ustedes, dejarles información, dejarles noticias. Si usted cree que eso tiene un valor para usted, pues entonces apóyenos, deje su like, suscríbase, comparte el video. De esa manera nos ayuda a llegar a más salvadoreños. Cada quien hace su contenido, estamos totalmente de acuerdo en ello. Cada persona explica como puede o de la manera en la que cree que es bien hacerlo. Pero yo creo que este tipo de contenido donde nosotros aportamos y donde nosotros estamos brindándoles información directa a todos ustedes, pues debe de tener un valor, ¿verdad? Muchas veces nosotros incluso como creadores de contenido y este servidor se ha llegado a preguntar, bueno, ¿será que les debo de contar entonces chambres para así tener un poco más de relevancia en cuanto a las vistas? ¿Será que me debo de poner a contarles chistes? Yo no lo quiero hacer y créamelo. Nosotros estamos acá enfocados en tratar de dejarles algo productivo a todos ustedes. Pero es muchas veces muy poco el apoyo que se recibe en los buenos videos de buena información. Muy poco el apoyo. Bueno, allá cada quien. Nosotros estamos cumpliendo y nosotros estamos pues trabajando por de verdad tenerlos informados a cada uno de ustedes. Cada quien sabrá. Mis amigos, le cuento lo siguiente. El diputado Cristian Guevara ha dicho, los buenos salvadoreños son primero. El diputado Cristian Guevara, diputado y jefe de la fracción de la bancada CIAN de la Asamblea Legislativa, se refirió al lanzamiento hecho por el presidente Nayib Bukele sobre la fase número 5 del plan Control Territorial. Bueno, el diputado ha dicho también, se van a cerrar ciudades, colonias o comunidades enteras y uno por uno serán extinguiendo las plagas que hasta este momento están escondidas. Caerá el último, no hay vuelta atrás y no habrá derechos humanos que protejan a los angelitos. Los buenos salvadoreños somos primero, destacó el diputado a través de sus redes sociales. Y es que tiene toda la razón. Los buenos salvadoreños somos los que interesamos al gobierno. Los que interesamos verdaderamente a las instituciones de seguridad porque es allí donde se produce el sostenimiento, la economía de este país. En los buenos salvadoreños, estimados amigos, entonces, pues buenas noticias, ¿ah? El trabajo, el trabajo del gobierno va a continuar. El trabajo del gobierno va a continuar y las instituciones de seguridad deberán de continuar eliminando, extinguiendo todas esas plagas que le han hecho daño a nuestro país. Mis amigos, gracias por permitirme llevarles lo último de la información y de las noticias, de verdad. Es un gusto estar acá con todos ustedes y que tengamos esa interacción tan directa entre ustedes y nosotros también. Que Dios me los bendiga. Les envío un abrazo gigante lleno de pupusas. Recuerde, si usted viene a El Salvador en los próximos días, de un solo renta caresta para servirle. Tenemos algunas unidades para la fecha de diciembre, así que el número, más 503-7423-4724. Más 503-7423-4724. Que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Chao, chao, mis amigos. Desde El Salvador, República en Evolución. La información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar. Y un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.